Soy yo, Benchort. Bienvenidos a una edición más de Júgates Benchortianos. Damas y caballeros, el día de hoy no habrá una pelea. El día de hoy presentaremos algunas de las leyendas que están entre nosotros que han sobrevivido años en cajas de juguetes. ¿Están listos? Oblígame, perro. Hey, miren, soy Mónica de Friends. Ok. Hola, Benchortianos. Tenemos estas cajas llenas de juguetes. Si tienes mucho tiempo viviendo aquí en la isla Benchortiana, sabrás que ya te he mostrado algunos de mis tesoros de los juguetes que tenía cuando era niño, pero ha pasado tanto tiempo y he encontrado nuevos tesoros, así que les quiero mostrar algunos de mis juguetes. Pero antes, voy a hacer un unboxing que nunca había hecho. Ya se los había mostrado, pero nunca había hecho el unboxing en sí. Y para comenzar estas nuevas secciones de juguetes, porque ya me di cuenta que les encantan los juguetes. A mí también, soy muy fan, solo que no sabía que a ustedes les gustaban. Y desde que fuimos a la juguetería, la isla ha cambiado. Así que les voy a mostrar uno de mis juguetes favoritos y voy a hacer el unboxing ahora. La caja está un poco jodida porque esto tiene como 6 años. Este juguete tiene como 8 años, así que la caja está un poco podrida. Pero hoy por fin haremos el unboxing de la figura de acción de Benchorts. Esta es la primera figura de acción de Benchorts que hubo. Me la regalaron en el 2010. Una de ustedes que se llama Dan. Y es Benchorts, el muñeco de acción. Les voy a leer lo que dice y luego lo vamos a sacar. Benchorts, la figura de acción no es un juguete recomendado para niñas de 15 años. Personas con baja autoestima, famosos que no tengan su propia figura, que no tenga pelusa en su ombligo, brujos vudú, personas obsesionadas, gente que no sea Benchortiana, en fin, mucha gente no puede tener esto. Contiene piezas pequeñas que podrían causar asfixia a gente que deja que se le ocurra metérselas en el hocico. Benchorts, el muñeco de acción puede hacer de todo. Vuela, canta, sopa de caracol, habla, se sostiene por sí solo, camina, hace rap, videos, te mienta a la madre, se pone barba, se la quita, se la pone de nuevo, me cambian de color los ojos, hace voces de niña. Vamos a liberarlo. Oh, por Dios. Hace mucho, mucho que no la uso. Hubo un tiempo donde no me quedaba, pero ya bajé la pancita y ya me quedé otra vez, solo que no la encuentro, pero... Yo tenía una playera de reptar y pueden apreciar que este reptar está hecho a mano. O sea, literal, recortó una chamarrita para hacerle como un chalequito. Yo tenía este outfit, los zapatitos blancos, pantalón de mezclilla, este chaleco que era como azul de rayas y la playera de reptar. Y sí, en ese tiempo usaba un gorrito como este, pero ya no. Y esta es la figura de acción de Benchorts. Pero bueno, Benchorts de juguete nos ayudará a comunicarnos con los otros juguetes. What's up, YouTube? Hola, Benchortians, ¿cómo están? Soy Héctor y yo les ayudaré a traducir lo que digan los juguetes. Espero que ya le hayas dado like al video. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a empezar con lo que encontramos aquí. ¡Ulala! Ok, aquí la mayoría son animales. Tal vez no lo sepan, pero yo de chiquito quería ser vaquero, quería ser granjero. Pensaba que ese podía hacer mi trabajo y amo los animales. Ustedes saben que amo los animales. Han visto cuántas veces he interactuado con ellos en los videos. Con ballenas, tiburón-ballena, tortugas gigantes, tiburones, cocodrilos, leones, lo que se deje. De chiquito amaba ver documentales y mi abuelito, el que ya les conté en la historia de Singapur, que no conocí, pero que era maestro y tenía libros de dinosaurios y animales, dejó todos esos libros y yo no sabía leer todavía, pero los ojeaba muchísimo. Entonces me volví muy fan de todos los animales que aparecían en esos libros, hasta que después pude viajar y ver algunos en la vida real. Por ejemplo, tenemos aquí la figura de acción de tu prima, la que te cae mal, la zorra. Un caballito radioactivo. Recuerdo estos juguetes, yo no sabía que eran piratas cuando estaba chiquito, pero era como, ¿en qué momento un caballo es tan brillante? Vean esto, es color corrector. Vean el color, es naranja fosforescente. Vean este mugrero, es como un huevo cartoon, es la mole de los cuatro fantásticos, pero es como hecho de cera. Se me hace que obvio esto es pirata. Tenía o tengo dos figuras de Scar, este no hacía mucho, creo que este era como de McDonald's, este sí hablaba, no sé si, bueno, ya está medio atorado. Ahora, cuando le picas a la melena, camina muy despacio. Antes abría y cerraba la boca, pero cuando estaba chiquito yo les daba de comer a mis juguetes que podían abrir la boca y les daba de comer plastilina. Scar tiene plastilina dentro de su boca y ya no puede hablar, pero puede caminar. Odiaba que hubiera 151 pokémones, ya sé que pokémón es el plural de pokémón, pero me gusta decir pokémones, ¿ok? Odiaba que solo hubiera figuras de acción de Pikachu, Psyduck e Eevee. ¿Por qué? Habiendo tantas opciones, pero bueno, tenía este Eevee. Sí está bastante horrible y se movía. Es una de las figuras de pokémón más grandes que tengo. Estos venían en el cereal y es el gallito de la selección mexicana. No sé de qué mundial, pero sí. Recuerdo que tenía los Power Rangers de todos colores y ya no tenía nuevos amigos para ellos, entonces una vez le pedí a Santa este mono que ni sabía de qué caricatura es. Si recuerdan de qué caricatura es, díganme en los comentarios. ¿Es como una especie de robot Power Ranger? No lo sé. Está raro, da miedo. Es un figurito bebé, pero está gigante comparado con este rinoceronte bebé. O sea, es mucho más grande que el rinoceronte, pero yo los ponía en el mismo corralito del zoológico imaginario con el que jugaba. De este lado tenemos un Megasword. Creo que así se llaman, Megaswords, ¿verdad? Es una cara, vean cómo tiene una cara y tú le ponías aquí una llave y con esta llave le dabas vuelta. Esta llave ya está rota, pero creo que puedo hacerlo funcionar. Tú le dabas vuelta. Espero que todavía sirva. En este círculo de aquí le ponías la llave para que se abriera la cara y cuando funcionaba la llave, ¡Vualá! ¡Wow! Este de verdad está muy chido. No puedo creer que... ¡Wow! Creo que este juguete no regresará a la casa. Lo único que no me gustaba de este es que estaba súper chido, pero no podía caminar el pobre, pero sus manitas sí se pueden mover y le salía una cabecita. Obviamente este es de los Power Rangers y parece que tiene una capa. Este está bastante genial. Me gusta, ¿eh? ¡Wow! De muy pequeña dormía con uno de estos gusanitos, el gusano peluche, o como le dicen, la oruga peluche. Y creo que era como una luz y prendía en la noche. Obviamente esta cosa ya de ser radioactiva, de tener pilas echadas a perder ahí y si lo abro se me va a caer la mano. Es un gusanito que parece humano. Es como un tamal. No sé, está raro, pero de chiquito siempre dormía con esta cosa. Aquí tenemos otro Megasword. Según yo así se dice, espero no estarlo diciendo mal. Todos conocemos a alguien así, no batalla nada en abrir las piernas. ¡Oh, por Dios! Y no, no baila rap. Siento que es una copia de la nave de Star Wars, pero vean esto, se volvía una nave. Creo que estoy siendo muy fan de Power Rangers otra vez. Hacía mucho que no veía esto. Y le picabas aquí y hace mucho tiempo hacía ruiditos. Perdí la cabeza de este Megasword y se le pegaban más cosas y los bracitos tienen llantitas abajo. ¡Wow! Esto está muy genial. Era muy fan de Power Rangers, pero en ese tiempo pues solo había un número limitado. Entonces encontré estas cosas piratas y yo me moría por estos. Para mí era como si fuera los malos de los Power Rangers porque no tenía a ningún malo, no tenía villanos entre mis juguetes y necesitaba a alguien que llegara a hacer un desmadre. Para que los Power Rangers tuvieran algo que hacer porque solo tenían como problemas en su casa y así que ¡Hey! No pagaron el gas, no pagaron la luz. Por eso se peleaban mis Power Rangers de juguete cuando estaba chiquito porque no había villanos. Pero luego encontré estos juguetes que según yo los vendían en el centro y no tenían nada que ver con Power Rangers. Pero para mí era como un Megazord malo y le jalas la cola se vuelve como un estegosaurio muy violento. ¡Vean esto! O sea, es como un estegosaurio cañón. Es un tanque de guerra, tiene un cañón. Sí disparaba cosas, recuerdo eso, perfecto. No tiene ojos pero tiene como aquí una nave. Entonces me hacía mucho conflicto esto porque, a ver, eres un robot pero cuando le picas se le ve la carne. Eso a mí me da mucho problema de chiquito porque ¿por qué tiene carne aquí? ¿Y por qué tiene lengua si es un robot tanque que está pasando? Bueno, para mí estos sean los villanos. Tenía dos. Este es un tanque de guerra pero cuando le picaba aquí ¡Bum! Un perro T-Rex. O sea, un perro, es una expresión, no es un perro, es un T-Rex. Creo que tenía mandibulita por aquí, se ven los huesos por dentro, eso me gustaba. Por estos hoyitos de aquí también lanzaba cosas, este sí tiene ojos y pues caminaba raro porque sus piernas están chiquitas pero este también estaba muy chido. Eran como dinosaurios de guerra. ¡Oh, por Dios! Esto es parte del nacimiento, no sé qué hace entre mis juguetes. Si no eres de México, dime en los comentarios si en tu país ponen un nacimiento debajo del pinito. Yo creo que este fue uno de los últimos juguetes que compré o que conseguí y es un Spider-Man y este Spider-Man está súper articulado. Yo creo que es de la primera trilogía de Spider-Man. Debería de ser una edición especial de solo Pokémon pero les voy a mostrar este y si quieren que les muestre mis juguetes de Pokémon en específico denle like al video y díganme en los comentarios de qué les gustaría que les mostrara. Este era Poly Pocket para los niños, ¿ok? Tengo que aclarar una cosa. Yo no estaba tan chiquito cuando salió esto. Yo creo que tenía como 12 años. Los niños de 12 años ahora tienen iPhones pero yo jugué con juguetes como hasta los 15. Era un ñoñazo pero ahora no me da vergüenza admitirlo. La verdad es que siempre me gustaban los juguetes solo que a los 15 ya obviamente no jugaban con juguetes. Al menos no que yo supiera y yo sí era como amaba los juguetes entonces jugaba a escondidas. Y Pokémon salió cuando tenía como 12 y tenía esto. Vean esto. Esto de aquí era para entrenar a tus Pokémon. Aquí venían dos arbolitos te venían con dos Pokémon adentro. Viene un río un lugar para que convivieran ahí y ponías aquí tu Pokémon le picas y lo empujaba a los arbustos. Pero mi parte favorita era el gimnasio porque se levantaba la tierra para que pudieras luchar contra Pokémon tipo agua y de hecho podemos ver en un Seahorse o un Seaking y anda nadando y aquí vienen unas latitas para que les dispare agua. Entonces esto estaba muy chido. Venía con algunos Pokémon miniatura estaba genial. Pokémon. Como ya te podrás haber dado cuenta cuando estaba morrito era muy fan de Power Rangers y vean esta tengo a la Power Ranger amarilla en mis manos. Lo mejor de estos es que todos están hechos con el mismo ¡Oh Dios! Hechos con el mismo ¡Oh Dios! Está muy débil. Perdóname. Lo que me da mucha risa es que todos estaban hechos con el mismo molde entonces está igual de mamá que el verde del rojo y así aunque sabemos que los hombres y las mujeres no tenemos la misma figura pero ¡Póncatelas! Vean eso que tu mamá te quiere mandar por las tortillas a la tienda ¡Tómala! No estoy mamá Está un Power Ranger en mi cuarto Estos están geniales Creo que estos eran de la segunda generación de Power Rangers occidentales porque Power Rangers orientales había muchísimas generaciones antes de que llegaran aquí a nosotros Este es de la película de Tarzán La neta a mí no me gustaba Tarzán no era nada fan pero salían animales y este era uno de mis favoritos entonces para mí no era villano para mí era como sí güey cómetelo los jaguares tienen que comer algo ¿no? Y lo chido de este es que le jalabas la culita y rasguñaba si tenía Tarzán como puedes apreciar aquí tiene una esponjita y una garra bien formada esta está como limada si le cortaron las uñitas aquí pero aquí están unas garritas entonces lo que hacías era mojar la esponjita si se acercaba el pendejo de Tarzán nada más le hacías ¡Pah! ¡Pah! como estaba mojadito era que ¡GYE! entonces al Tarzán se le veía la sangre eso estaba bien pasado a mí me gustaba rasguñar a Tarzán ¡Ja ja ja! eso suena mal Tarzán no me caía chido porque mis juguetes favoritos eran de que Batman Superman y los Power Rangers entonces Tarzán era como todos los otros juguetes eran como ¡GYE! Tarzán salte de mi casa ¿por qué vienes en tanga a molestarnos? tenemos que luchar contra un robot gigante en la luna para salvar a todos los animalitos de la granja y tú vienes en tanga y una lanza no m***s güey pelea contra el jaguar ¿ok? entonces como que mis Power Rangers le decían un poquito de bullying a Tarzán en mi imaginación cuando jugaba aquí tenemos otro Power Ranger que según yo era de los CEO y lo que hacía este era que hablaba y atrás tiene una palanquita entonces ¿qué tal entonces? pues en aquellos tiempos daba unos caratazos bien chingones ahorita a lo mucho pues se hace una chaqueta como ya les dije al principio del video yo era súper fan quería ser vaquero y amo los animales entonces tenía este caballo a mí me amaban estos pinches caballos porque venían con un en aquellos tiempos era para niña ahorita todo el mundo puede tener un c*** caballo ¿ok? pero en aquellos tiempos era como yo iba contra el status quo porque era niño y venía con un peinecito entonces tú peinabas a tu caballo obviamente a este güey ya se le hizo un afro bien c*** porque no lo he peinado como en 15 años 15 años guardado en una caja y todavía tiene una de esta de montar ¿sabes qué? vamos a librar a este caballo se libre c***rón se libre ya oh por dios antes de liberarlo una última aventura con Benchorts de juguete la figura de acción adiós chicos vayan al horizonte oh no este de Power Rangers me encantaba lo que me c***rón es que no se le detenía chido el cuello se le cae a la guila pero este me gustaba mucho mis dos cosas favoritas Power Rangers y animales o sea no podía con la película cuando son ninjas porque esta es de la película de cuando son ninjas y vean eso está increíble este era de mis favoritos creo que voy a arreglar su pinche cabeza voy a ver como lo puedo arreglar porque este neta me encantaba era blanco ya se puso amarillo pero digamos que es dorado para que suene más épico creo que perdí algunas de las piezas pero este también me encantaba vean es un Megazord es un perro león es un león o sea no es un perro león es un león está increíble además este era como el frente del Megazord porque se abría estos eran los puños entonces el frente del Megazord tenía puñitos aquí está la colita de león aparte que chido no manche no me acordaba de esto está muy chido vamos a intentar armarlo espero poder aquí tengo el águila entonces este lo que hacías era darle la vuelta las patitas las ponías hacia atrás y juntas el león con el águila wow y aparte tenía alas eso me encantaba que tenía alas este video ya duró demasiado pero vean esta preciosidad el coche de reptar de la primera película de Rugrats tiene Carlitos yo tenía la figura de Tommy no sé dónde está lo perdí espero encontrarlo algún día pero vean Carlitos va manejando mención honorífica a Digimon que obviamente yo era fiel a Pokémon pero sí tenía uno que otro Digimon por ahí y Hamtaro ya que se acabe el video no a huevo bueno ven churteanos si quieren que siga mostrándoles juguetes también tengo una colección de juguetes que he comprado ya siendo adulto esa es otra colección la mayoría no los he abierto y no sé si los voy a abrir pero tengo otra colección y aún tengo más juguetes de cuando era chico así que vamos a tratar de pasar los 40 mil likes vamos a tratar de compartir este juguete y dime en los comentarios si tienes mi edad o eres más grande que yo cuáles eran tus juguetes favoritos de niño y espero que les haya gustado este video tal vez no fue tan cagado pero siento que fue interesante como ver qué hacían los juguetes cuando estaba pequeño y me gustó mucho abrir la caja y recordar cómo jugaba con ellos así que gracias por acompañarme espero que le puedas dar like compártelo suscríbete para que te avise YouTube cuando suba video y nos vemos en el próximo recuerda que los últimos 20 segundos del video hay playlist y voy a hacer una playlist de juguetes por si quieres checar más videos en los que hablamos de juguetes y nos vemos en el próximo bye 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 ¡Gracias!